bueno busca un tema que me gusta bastante ver unos tutoriales la verdad es que tiene todo lo que yo quería enseñar entonces vamos a instalarlo en este vídeo sólo vamos a instalarlo instalar algunos plugins que vamos a seguir usando más adelante la apariencia tema esto ya sabemos hacerlo no tenemos ningún problema añadir nuevo y subir tema vale puesto por aquí un tema está muy bien vale una página que se llama de mi fa y no que se llama ultra vale cuando te compras un tema te dan otro de regalo este flash o pase tienda ya lo veremos y luego tres básicos vamos a instalar este el ultra y va a tardar un poquito vale como siempre digo lo mejor lo mejor lo mejor es compro un dominio gastarte el dinerito un buen servidor porque va a tardar menos porque va mejor porque vas a tener nombre de dominio vale pero bueno para aprender la otra opción que tenemos también es instalar instalarlo en un servidor local para que vaya rápido rápido para aprender vale pero bueno ya está instalado vale vamos a activarlo y vamos a darle unos a la página vale cuando esté activado vamos a darle unos a la página vamos a importar el contenido demo este tío no lo importa en el vídeo yo no lo voy a hacer ahora mismo vale ya lo haremos más adelante si eso como lo podemos instalar todas las veces que queramos ahora mismo ahora mismo no lo voy a importar bueno vamos a decirle que no ahora mismo vale vamos a un vistazo como queda como digo va a quedar un poco vacío vale pero es que lo hagamos de instalar mira algo hay por lo menos algo hay vale hicimos el otro día las páginas las pusimos bueno ahora vamos a cambiarlo todo 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 bueno y vamos a continuar con ahora vamos a instalar algunos plugins vamos a darle aquí aquí tenemos un tema por lo pronto ya tiene un plugin ok y aquí tenemos los plugins de wordpress vale bueno tenemos el slider que ahora mismo no nos va a servir pero bueno vamos a darle a añadir nuevo y vamos a instalar cuatro plugins si nos deja vale si nos deja porque claro esto es lo que tiene lo estoy diciendo hay que hay que es preferible instalarlo en un un servidor vale subirnos vamos a buscar un plugin primero que se llama easy google fonts vale easy google fonts dice añade fuentes de google google a cualquier tema sin codificar e integra con el customizador de wordpress automáticamente para un una vista previa en tiempo real vale para cambiar la fuente vamos ¿estás seguro de que hay que instalarlo? pues sí dice que es incompatible con tu versión de wordpress bueno lo activamos vale bueno en un momento veremos como está activado vale easy google fonts está activado otro contact font 7 bueno otro plugin que hay que instalar es un plugin de contacto vale formulario de contacto 7 que es formulario de contacto 7 instalar ahora voy a instalarlo sí como veis son bastante fáciles y ya os digo que es que da fallo da fallo y da fallo como siempre es la bondad del servidor si el servidor es bueno lo paga pues mejor si no lo paga pues tiene estos problemas vale la carpeta ya existe fallo la instalación volver al instalador vale lo que ha hecho es actualizarlo vamos a ver si está instalado ok voy a ir a plugins instalado a ver si está instalado está instalado vale lo voy a activar bueno otro que voy a instalar es MailChimp for wordpress MailChimp for wordpress dice que no no buscamos MailChimp nada más me ha metido aquí un plugin vamos a darle a añadir nuevo aquí aquí me dice que este tema requiere el siguiente plugin Temify Portfolio Post vamos a instalarlo ya que me lo pide instalar muy bien vamos a ir con los plugins de aquí estaba con el MailChimp que no me ha dejado veremos a ver si me deja ahora vale ya os digo es lo que tiene no pagas pone MailChimp este MailChimp para wordpress dos millones de descargas como veis instalamos plugin que son muy famosos vale vamos a instalar cualquier plugin está la plugin que cuya eficacia y funcionamiento está demostrado vale lo activo lo iré moviendo para que sirve vale skt skillbar skt skillbar de esta manera cuando buscáis un no aquí no en añadir no está instalado hemos dicho skt skillbar vale se muestra habilidades en las que eres bueno en cualquier sitio de tu sitio usando este plugin ya veremos para que sirve vale última actualización hace dos años pocas descargas pero bueno vamos a probarlo no funcionamos nada si no probaremos otro vale pues nada ya tenemos los plugins tenemos aquí el de contact font easy google fonts mailchimp y skt skillbar recordamos este que lo hemos tenido que instalar porque porque me lo requería el tema vale nada primer paso hecho